Yo adivino el parpadeo de la luz que a lo lejos va marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron a su pálido mujer con la suerte de dolor Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve el mar del amor La vieja calle, está tan lejos mi hijo, tuya es su vida y yo es su canal El bajo el borlado y la clase del regreso que el boli de Nereza El ven Volver La frente marchita Las nieves de piel La tía no me siente Sentir Siento en la vida De 20 años más Que me pide la mirada Errante en la sombra De boca y de nombra Y vivir El alma cerrada Con dulce el recuerdo ¡Jos! 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 ¡Jos!